La pongo fina La pongo DJ Mauricio Medina La pongo fina Pina, 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 pina Pina en lo pecho combo de hija, todo el mundo mirando La tiré en el mar y se quedó bollando La jeva tuya, la puta pa' mi Será porque me dio en el palo el ruso hindo pipí El misterio simulando Que la que me toca lo de maleta mirando El pila de mujeres, yo soy un loco, hend blame Con el bolsillo tengo una gomita, que un camión Pina, 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 pina Pina, 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 pina Pina, 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 pina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!